Sindicato Mexicano de Electricistas Miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon del Zócalo Capitalino a la Secretaría de Gobernación. Que no vamos a permitir ninguna reforma educativa, ninguna de sus reformas estructurales. Educación primero, adicto el obrero. Acompañados de una comitiva del Sindicato Mexicano de Electricistas, llegaron hasta las calles de Bucareli para exigir a los representantes del gobierno una solución al conflicto que inició con la promoción de las reformas educativas. Aquí y ahora con la Coordinadora. Maestro, hermano, les mete la mano. Ni cansados, ni vencidos, hoy estamos más unidos. El movimiento magisterial se ha visto envuelto en una ola de criminalización debido a los lineamientos que favorecen al Consejo Coordinador Empresarial y no al futuro de la educación pública de nuestro país. Debido a ello, instalaron un plantón en el Zócalo Capitalino para denunciar las implicaciones que tendría la reforma educativa de llevarse a cabo. Pese a los atropellos que han sufrido los maestros, buscan el diálogo con las autoridades para dar solución al conflicto. ¡Que entre la Comisión por una solución! ¡Que entre la Comisión por una solución! ¡Senciones unidas jamás serán vencidas! ¡Senciones unidas jamás serán vencidas! ¡Que vuelva la Comisión con una solución! ¡Que vuelva la comisión con una solución! ¡Que vuelva la comisión con una solución!